Me hicieron varias consultas sobre la nueva ley de alquileres. La obligatoriedad de la registración de los contratos de alquiler en AFIP implica un mayor costo fiscal que los propietarios trasladarán al precio del alquiler. El plazo a tres años y la cuestión de las garantías genera mayor incertidumbre y abre posibles reclamos judiciales. La consecuencia es la baja en cantidad de departamentos para alquilar y el aumento del precio. Esta ley es del diputado Daniel Lipovetsky de Cambiemos. Fue aprobada con 191 votos y 24 abstenciones. Ningún diputado de Cambiemos se opuso a esta ley. Desde la UCD rechazamos esta ley.